Che, venga, ya la última. Hola. La última la veo. Pues vamos en el autobús. De camino a Valencia. Sí. Y nos acaban de explicar lo que supuestamente hay que hacer, en plan, lo que vamos a hacer, el itinerario y eso. Sí, lo has pillado. Pero tú te enteras de algo. Yo me he enterado de la impresora 3D y del museo. Y con eso has flipado, ¿no? Sí. Pues yo no he enterado de nada. Aquí, creo, se ve en una botella, en plan, ¿no paro el autobús? Sí. Acabamos de llegar ya a Valencia. Y vamos a ir al museo Fallero. Entonces, pues nada, vamos a ir al museo Fallero y luego vamos como a unas naves donde tienen las fallas y todo eso que, bueno, es esto, básicamente. Como, yo que sé, en plan, polígono industrial. Y ya vamos al museo. Y ya vamos al museo del artista. de la falla y estamos viendo a la gente hacer la falla, súper chulo, con materiales súper raros. Me han dicho si queremos en papelar, llave, pero como que no, hoy no es día de trabajar, hoy es viernes, tranquilo, y ahora creo que vamos al Museo de Arte Moderno de Valencia y hace solecito, va a salir del sol, después de la lluvia, bueno pues estamos paseando por las calles de Valencia en los últimos minutos que tenemos, ¿qué pasa? MC está bien en esa foto, y nos están cantando en plan, queremos que vamos a hacer un viaje en verano, porque hoy es solo un día, ni siquiera un día, hemos llegado a las 11 y media y nos vamos a las 4 y media, o sea que no sé, no vamos a ver suficientes cosas, pero hemos visto un montón de sitios como Super Bonico, por ejemplo, esta calle es Amor. Y no sé, nos gusta un montón, así que pensamos que vamos a venir aquí, y hemos visto un montón de arte, inspirador, saturador pero inspirador, y nada, qué precioso. Así que aquí les pedimos la visita a Valencia, ha sido un día, bien, sí, me gustó, pero porque me encantó, me encantó, que me encanta la calle. Ya le he dicho que probablemente vengamos aquí en verano, así que nos contaremos más en otro, oí, perdón, que me bebo, que me bebo. Nos contaremos más en otra aventura. Hola, hola. Hola, hola. Gracias.